Demos gloria a Dios porque hemos llegado al lunes de la tercera semana, 4 de marzo, y el Evangelio de estos días va a cargar las tintas sobre la persecución que se arma contra Jesús, hasta atentado contra su vida. Dice así el Evangelio según San Luca en el capítulo 4, cuando Jesús llegó a Nazaret para una segunda visita, dijo a la multitud en la sinagoga, les aseguro que ningún profeta había recibido en su tierra, yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elía, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elía, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todo lo que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad. ¿Se acuerdan que Jesús fue matado, ejecutado, crucificado, fuera de la ciudad? Bueno, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es cierto que la palabra y los gestos de Jesús incomodan mucho y saca a la gente de los esquemas religiosos acostumbrados. Entonces, además de sacar a la gente, a mí, a vos, de mi esquema religioso, produce un deseo de un cambio de vida. Pero si no querés cambiar la vida, no pasa nada. Se te va a empeorar la situación. Pero hay también gente dispuesta a cambiar. Y a veces son entre los que no son tan religiosos. Dice el Evangelio en general, los publicanos y las prostitutas les pasarán delante en el reino de los cielos. En este caso, Naaman, el sirio, y la viuda pobre de Sarepta, aceptaron el mensaje. Bueno, yo pido a Dios de saber aceptar la enseñanza de Jesús. A pesar de que está sufriendo un atentado, hasta el día que lograron de finalmente matarlo, nuestra mi, nuestra mi intolerancia y rigidez mental puede cometer mucho homicidio y de hacer desaparecer el ansia del reino de Dios que está escondida, pero fuerte en el corazón de cada uno. Que el Señor nos bendiga y nos dé de llegar a una sincera conversión. Amén.